A ver... WHAT THE FUCK?! ¡Luke, Luke! ¡Luke, Luke! ¡Luke, Luke! Tan tan Esto ha sido más que nada para probar Si guardaba bien, los controles, etc, etc New game La verdad que la trama ni me la ha leído Para no spoilearme A ver Si venga Ay joder Es que me ha puesto en lo primero Bienvenido a Pokémon Insurgents La versión 1.0 Tiene 3 medallas Y un voz final al nivel 50 La región de Torrein Intentaré ir traduciendo Lo que vaya entendiendo Y bueno, hace un año Chicos y chicas Sé por qué estáis aquí La región está en una grave situación No estoy traduciéndolo al pie de la letra Porque si no me llevaría el comentario un huevo Augur No sé quién coño será la verdad Era un buen hombre A ver Él era un héroe Que protegía a nuestras familias Que fue derrotado por los cultos Pero a ver qué dice La región de Torrein Que sí Los cultos son terribles personas Asesinos Etcétera 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 De Augur Vica Augur fue derrotado Sí, continúa Él salvó nuestras vidas Por lo visto Por lo visto El Augur este era Un tío de la hostia Hace una semana Que sí Él no volvió Pero si dice que no ha vuelto Solo quiere decir que haya muerto Gente de Torrein No sé qué De si solo está muerto o no Quien entiende en inglés Este hueco me parece a mí Que le va a encantar Yo entiendo un poquillo Pero como tengo que estar comentando El vídeo No puedo pararme a leerlo todo Traducirlo, etcétera Porque si no nos dan aquí las uvas El primer Augur fue encontrado ¿Qué? A ver Aquí el discurso del siglo Deja de hablar, tío Que queremos ver En veración Y ahora A ver En resumen Lo que está diciendo el tío Que el tal Augur este Ha desaparecido Y Que no cuentan con su ayuda Para detener a unos tal cult Que me imagino que sean los malos En larga vida A la región de Torrein ¿Lol? A ver Que sí que hace Un desafío De velocidad No, gracias Que si estoy seguro Sí A ver Por favor Ayúdame No He dicho Ayúdame Pero ahí Creo que ponía Heard ¿No? Oh, gracias Arceus Que sí Venga Escúchame Que por favor Vuelva No puedes parar No se quedan las memorias Necesitamos que vengas rápido Recuerda Eh, recuerdas tu nombre ¿Verdad? Sí, venga Vamos a llamarlo Pichi Porque PKM7 Suena un poco robótico Sí, estoy seguro Ok Recordad Ahí tu nombre ¿Recuerdas? Si hay un chico Una chica Claro Si hay un chico ¡Lol! Personalización A ver El de en medio El pelo morado El otro es Super Saiyan Y el Y el de la derecha El pelo marrón A ver Me voy a quedar con el Super Saiyan Si tiene personalización Lo mismo se le podrá cambiar la ropa A los estilos de peinado y demás ¿Quién sabe? Así sería la hostia A ver Venga El de la izquierda Necesitamos que te despiertes Por lo visto No está intentando despertar un Gengar ¿Despertar de qué? Ahí está la pregunta ¿Lol? ¿Quién coño son estos Que van vestidos de Darkrai? Con cosplay Prisionero de los sueños Así que el Darkrai me está diciendo Que me despierte Sin embargo En realidad Lo que estoy diciendo Es que no pueda despertarme O eso estoy entendiendo Leyéndolo de pasadilla Claro Usted será un jefe O algo así Porque Por las pintas Más que nada El jefe de la secta De Darkrai Me pregunto ¿Qué demonios planearán? Planearán O entraba a los dos Está comentando No sé qué De un ritual Dice no sé qué De nuestra supervivencia Muy bien Venga Tiene una pregunta A ver qué dice ¿Qué planeas hacer Si este chico Recupera la memoria? Creo que dice Matarlo Por supuesto ¡Lol! Que no quiere Que nadie se interponga En sus planes ¿En serio quieres matar A un niño? Por favor Pichi ¡Levanta! Soy un super Saiyaling Porque me gustaría más Tener pelo negro Pero bueno ¿Escuchas ¿Es un mío O cosa mía? No El mío está ahí Y viene a rescatarnos Por lo que vemos Mío es un Pokémon Que me encanta Utilizar en Overduces Para alestar Que da gusto Pero Desde que está Mega Sableye Tiene problemillas Para desempeñar Su función Y tal vez Baje de Categoría Tú puedes levantarte Ahora Siga a Mío Buena suerte A ver Nos sigue Mío Venga El menú Opciones Mochila Pokémon Hay mucho que comentar aquí Ah mira Que tenemos al mío Ahí de Pokémon inicial ¿O cómo? Me gusta el idea Que nos ha tocado 0-7 Por el número De la suerte Más que nada Vas a irme De naturaleza Favorable Bueno Seguramente No empecemos Con este Pokémon Me extrañaría A mí mucho Porque es un poco Shetada Y creo que comentaron Antes que estaba Codificado O algo así El ordenador No No me deja interactuar Con la S Se pone el auto Run Por lo que puedo ver Mola Está bloqueado Ok Necesitan No se quede Las huellas Y algo más Que no me acostumbré A los controles Venga Una poción Aquí tiene sentido Porque no encuentras Pokémon por el suelo Como me salta El copyright Por la música Me voy a cagar Muy hardcore A ver ¿Qué pasa por aquí? De momento El juego va fluidito A diferencia El Pokémon Ribbon Que lo tuve que Dejar por eso mismo Porque se petaba Mew Tiene una pequeña nota A ver que es Hola Elegí a Mew Para que te ayudara Por su habilidad oculta Es un Pokémon Legendario Místico Que tiene una habilidad Que no tiene resto De Pokémon Él puede utilizar Transformación Para cambiar La forma Sin embargo Mew Necesita ADN Para hacer Dichas transformaciones Tú puedes encontrar Tú puedes encontrar Y Mew Te puede transformar En una persona Diferente a ti Puedo utilizarlo Me imagino Me imagino que Para escapar Buena suerte Tu benefactor ¿Será el augure Ser benefactor? Aunque el juego No es que llegue A tres medallas Una pena Pero bueno Según vaya saliendo Las actualizaciones Puedo ir subiendo ¿Esto que hay en el suelo? ¿Pétalos de rosa? He obtenido ADN De un cultista De Darkrai ¿Y qué hago ahora? Le puedo hablar Transformación Darkrai Custis LOL ¿Cómo mola esto? Claro Controla el ADN Y me transforma En otra persona Y ahora me imagino Que podré abrir Todas las puertas ¿No? Vamos a ir primero A las de abajo Que seguramente Hay en objeto Exacto Una poti Que nunca viene mal Porque me pregunto Cómo le llevamos A escapar De tanta gente Pero bueno Esta será la típica Sexta De los sacrificios Y demás Aquí no hay nada Lo típico De voy a invocar Al demonio Bueno Ya hemos registrado Toda la parte de aquí Falta esta creo Y la de al lado No sé si estará abierta Antes o no Un repelente Not bad Según tengo entendido En este juego Tiene hasta Hasta mega evoluciones Y demás No me informa No me informa mucho más Porque no me quiero Spoilear Pero ya de por si Me llega una sorpresa Bastante grata Al ver el tema De la transformación De Mew Que pueda aprovechar La habilidad De otros Pokémon A ver Y por aquí Se continúe Venga Desbloqueado Que a mí ya no Vayamos por arriba Ice Hill El tema de que haya Mega evoluciones No quiere decir Que solamente La voy a tener yo Ojo Que también lo tienen Los rivales Es decir Que el juego este Va a estar complicadete No debería estar aquí Cuando no se quede El sacrificio Yo estoy traduciendo Ahí al tuntún Que lo mismo No es esto ¿Qué pasa? ¿Por qué no me dejas pasar? A ver Lo mismo no es aquí Me irá astiliando Ah será por acá A ver Otro objeto Despertar Una poti Tres pociones Una Un repelente Empezamos bien A ver Si por aquí es Por cierto Tengo todo bien configurado Ay que le he dado Le he dado guardar Con la V Ah vale A ver Ya he quitado No sabía que se podía guardar Automáticamente A ver Aquí están los cultistas X Opciones La velocidad ¿Cómo la tenemos? Insane Ok Todo bien Lo tengo puesto En normal Tamaño del cuadro Porque si no Se empieza a pixelar el juego Bueno Vamos a empezar El cultista Está rogando Por su vida Por lo visto Una sacrificada Tío ¿En serio? Activad El ritual Circle El El Círculo del ritual Vamos Esto es satánico Me acaba de recordar A eso A ver Darkrai Dios de la oscuridad Yo te invoco Vuelve Lo Darkrai El dios De las pesadillas Tú puedes balancear Este mundo Algo así de dicho No sé Que de mortalidad Quieres unirte a mi? Me parece a mí casi un nope Dark ha decidido ignorarme No, ignorar mi oferta y irse Y probablemente va a Selene City Ahí yo no sé qué es su hermana ¿Qué estáis haciendo ustedes dos exactamente? Por lo visto se opone a lo que ha hecho el tío ¡Apartados de mi camino! A tomar por saco, no importa un pito de su gente ¡Lol! Y creo que ha dicho ahora que va a ver cómo estaba el prisionero Es decir, nosotros ¿Y esto funcionará? No, este tampoco funciona A ver, ¿será por aquí? Antiquemar Estamos bien shetados Pero a ver si logramos escapar de una vez de la base Porque como nos pillen Ahí, joder Típico A ver Tiremos para abajo Y vayamos al sitio donde nos debían pasar antes Que seguramente se habrá desbloqueado ¡Exacto! Equilicuar Shades Forest ¿Me puedes transformar otra vez? A ver No hay razón para utilizar esto ahora ¿Yo no era rubio o lo he soñado? Adiós Primer combate Me imagino que sea de un nivel bajo Exacto Un ídolam ¡Vamos, Mew! Psíquico Barrera Nessia En power Psíquico Venga Pum Un puntito de experiencia Vaya miseria Por lo visto este juego tiene en cuenta los niveles a la hora de dar esto Porque si no, no lo me explico Bueno, me parece a mi que ya hemos escapado ¡Exacto! ¿Qué pasa? Tiene una flauta pequeña En sus manos La Quark Flood ¿Qué pasa? La Quark Flood sirve para llamar a Mew cuando lo necesites Su habilidad se utiliza para transformaciones Transformas T O potencia Ok, ok, ok Continuemos También puedes registrarlo para tu futuro uso Buena suerte Tu benefactor ¿Quién lees si eres mi benefactor? El Augur seguro Me extrañé a mí mucho que no lo sea ¿Tú quién eres? La Quark Flood Que si era mío, venga El tío estaba sorprendido Mi nombre es Damián Y aspiro a ser un entrenador Pokémon ¿Cómo te llamas? No decía cómo te llamas, lo sé Pero bueno Tú conoces a Augur, ¿cierto? Ya nos leímos la historia antes Sin que vamos a atacarnos un tocho Estoy emocionado Me hace gracia que diga No sé qué de la mañana Cuando resulta que es de noche Porque estoy grabando hasta las 9 A ver, veamos Vamos a ver primero Cómo es el centro Pokémon Que me pica la curiosidad Me recuerda al de Cuarta Gen A ver qué hay en el piso de arriba A ver, el piso de arriba Es la tienda Pokémon en sí ¿Y esto qué es? Bienvenido a la tienda ¡Hostia! ¡Es que puedo cambiar la ropa! A ver, a ver Pantalones, pelo, camiseta A ver Y pondrá diferentes prendas Según el sitio donde estemos El pelo también Vamos a ponerlo negro Porque comenté antes Que lo prefería de este color 3.000 yen Venga, toma por saco Me da igual Me la juego A ver ¿Y cómo hago para cambiármelo? ¿La mochila? Tal vez Repelente No, 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 no Aquí estamos Usar Así, mucho menos, hombre El quitador de movimientos Y tú Ah, vale El tutor de movimientos Bueno, hay que digo Se me va la pinza Que estaba pensando En otro vídeo Que voy a grabar luego A ver El tutor de movimientos Nada, nae Y veamos Cómo consigo Mi Pokémon inicial ¿Esto qué es? Por cierto Esta es la casa de Sí La casa del tío este Del remaque De segunda y primera G Dejé algo Soul Silver A ver ¿Qué pasa? Lo veo ¿Qué pasa? No entiendo De lo que están hablando Bueno Entenderlo Puedo entender Pero me da Un palo tremendo Ponerme a traducirlo todo Veamos Irresponsable Antisocia ¿Cómo te llamas? Pichi Seguro que quieres Un Pokémon No sé qué No sé qué No sé cuánto A ver Tío Déjete Echarla ya Dame mi inicial Por favor Let's go Let's go Vamos a conocer Al profesor Pokémon Que él te dará Un Eevee Eevee gen inicial Venga tío Veamos Entonces empezamos Sí o sí Con un Eevee Bueno Not bad Este será El sitio Exacto ¿Quién leches Es ese? Escuche profesor No sé qué Pokémon Tú tienes miles De Eevee No sé qué Hola ¿Qué está pensando usted? Ponlo encima de la mesa Que ponga encima de la mesa El qué ¿Perdona? Discúlpame Por favor Vosotros dos necesitáis Pokémon ¿Sí? Podéis ver La persona Que estaba justo al lado Era un colega mío De la universidad No sé qué De los líderes De los Kools Por la muerte De miles de personas Un líder del equipo De los malos ¿En serio? ¿Y por qué El líder del equipo De los malos Nos regala Que eso es Delta ¿Delta? ¿Pokémon? ¿What? A ver Que tiene el ADN alterado Por ejemplo Un Dragonite De tipo eléctrico Un Póricon De tipo agua Altera ADN Los tipos Los stats también Ya han hecho Experimentos genéticos Con Bulbasur Sharmander Y Squitter ¿Por lo visto Los Pokémon Delta Son Pokémon que están muertos? ¿O entendí yo mal? ¿O también podéis coger a Eevee? Claro Teniendo Pokémon Delta Vamos a coger Un mísero Eevee Claro que sí Champion A ver Quiero ver Que demonios Los Pokémon Delta ¿Me dejas ya leerlo? ¿Tres siglos después De charla? Podéis elegir Es simple ¿Tres Pokémon Delta O Eevee? Elige su Pokémon ¿No te gusta la idea Del Pokémon Mutante? Hecho por un asesino Pero no vamos a dejar El Pokémon siempre ahí Ok A ver ¿Qué cojones? Que dan eso A Bulbasur Tipo hada Y psíquico Pero que cojones Pobre Que dan eso Como los otros dos Con diseños parecidos A este Me parece a mí Que me cojo a Levy LOL A ver ¿Cuál será el siguiente? ¿What the fuck? Bueno, dejo de decir What the fuck Porque queda muy mainstream A ver Tipo dragón fantasma Su diseño Es mucho mejor Que el anterior Me recuerda un montón A Skull Greymon Tío De momento no Quiero primero ver a A Squirtle Tipo Siniestro lucha Delta Squirtle ¿Es tu elección? No No sé A ver El diseño Del Delta Squirtle Me mola bastante Pero su Combinación de tipos No tanto Porque el tipo hada Se lo come con papas Y luego por otro lado También está El resto de debilidades Que tenga El tipo acero Se me ha ido la pinza El tipo hada A ver Tiene también debilidad El tipo volador A ver X Si ayer estuviste Bueno ayer no Leches Si estuvisteis por Twitter Por mi Twitter Quiero decir Leísteis la pregunta ¿Qué preferís? ¿A Skull Greymon O las Tortugas Ninja? Me dijo un amigo Que lo pusiera Porque Me iba a hacer falta Porque no iba a saber Decidir Con que Pokémon Empezar Yo me quedé en plan Whatafuck Y con razón No tengo ni idea A cual de los dos Me conviene más El caso Pregunta por Twitter Y me han dicho Prácticamente todo el mundo Que Skull Greymon Como estaréis viendo en pantalla Sin que Charmander Yo a ti te elijo Ay joder Que le he dado al botón Que no es Además que el tipo dragón Tiene un Muy buen tipo Y el tipo fantasma Pues también le ayuda ¿Estás seguro? Si Venga Es que una debilidad por 4 Lo maté en absoluto Claro que si Se le podrá poner Skull Greymon Entrará Skull Grey Ups Que le he metido una I Llega de más Skull Greymon No entra A ver Pues entonces Las iniciales Skull Greymon SKM Y él se va a escoger A la Tortuga Niña ¿Verdad? Si me hubiera cogido Al Squirtle Lo hubiera llamado Miguel Angel O algo así Pienderta Pokémon Yo te elijo Venga El primer combate Contra un entrenador El cual va a ser Nuestro rival Y va el Damián Quiero un combate Y te saca Skull Del Delta Demora un montón La interfaz Un tablerito ahí De ajedrez Estilo laboratorio Hay el icono Del Delta Bueno del Delta ¿Cómo era? Star Omega El Alpha El Alpha era Atacar Venga Tenemos Un ataque ya con Stab Empezamos al nivel 7 Esto no es un poco chetada ¿No? O si Twister Venga LOL Flincheo Venga Pursuit LOL Menos mal que lo flincheado Si no perdí el primer combate A ver Oh He perdido Maldita sea La verdad que me está encantando El juego Pokémon Delta Mega Evoluciones Que me imagino Que también Podrán tener Los Pokémon Delta Estos Y luego está El tema de De un equipo De los malos Con sacrificios Y demás Toccurrao Además de Del tema De la flauta Con Mew Si le doy un revivir A este Pokémon Se transforma en un Charmander Normal No creo Pero bueno Y se pira Pissi ¿Puedo hablar contigo Un momento? Ese hombre A ver Era uno de los cinco Curs De la región Torred Ellos son responsables De la muerte De miles de personas Ok Gracias por la Pokédex Bueno chicos Creo que vamos a dejar aquí El primer capítulo Espero que os gustara Si ha sido un pequeñito like Siempre se agradece El próximo capítulo Será la semana que viene Las 8 Es decir El lunes Y bueno Nada más Suscribíos si no lo estáis Y hasta la próxima Chao Báááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Gracias por ver el video.